vamos a arrancar primero con el modelo adaptativa seguramente muchos de ustedes que han estado en algunas presentaciones que yo he realizado me han escuchado hablar del modelo es un modelo que realmente es bien importante porque me permite a mí protegerme o establecer una estrategia para protegerme contra amenazadas avanzadas esto no es un modelo de sofos esto es un modo más de tipo académico de tipo consultivo e incluso muchas normativas en muchas por ejemplo regulaciones nos piden de alguna forma basar nuestros controles de seguridad en este modelo y el modelo de seguridad nos dice que nuestros controles de ciberseguridad deben tener cuatro características que deben ser prevenir detectar responder y predecir por sí solos o en su conjunto y realmente hoy en día nuestras soluciones tradicionales digámoslo por cierto de cierta forma son buenas previas no prevenir es bloquear o control que yo ya conozco entonces eso puedo ganar con mis soluciones por ejemplo como de point o antivirus trial o mi firewall mi ps mi filtrar el contenido porque yo tengo ya unas políticas prerrogadas que hacen match con comportamientos maliciosos conocidos y me van a permitir entrar a bloquear los comportamientos y además yo también puedo elegir políticas de que quiero bloquear entonces esos controles son buenos previniendo luego viene la segunda fase o la segunda característica que yo ganar que es la característica de detección pero que es detectar es detectar los lo que mis soluciones tradicionales no lograron bloquear porque no lo conocían o porque no teníamos las políticas adecuadas o simplemente no eran capaces de bloquear ese tipo de amenazas más sofisticadas y aquí es donde tenemos que entrar a adquirir otro tipo de de control de otro tipo de funcionalidades y de características que tal vez van de la mano por ejemplo lo que conocemos como los correccionadores de eventos las soluciones tipo sandboxing y también las soluciones de tipo edr que me permiten a mí a través de características mucho más sofisticadas a nivel de tecnología como inteligencia artificial como por ejemplo hay árboles de cercanía diferentes tipos de algoritmos y diferentes tipos de enfoque incluso matemáticos permiten a mí detectar ese tipo de amenazas que antes no lograba edificar y luego está la fase de responder y aquí por lo general la mayoría de las compañías que ya tienen ganadas capacidades de respuesta responden a través de unos planes de acción a través de un plan de respuesta a incidentes y luego la parte de predicción yo siempre digo que es un tema como filosófico todavía no está muy bien aterrizado yo puedo predecir algo que todavía no se ha conocido no se conoce como nos anticipamos a una amenaza que todavía no se ha presentado en ningún lugar no se ha presentado en nuestras organizaciones hoy en día el estado del arte de estas funcionalidades las capacidades que tenemos tecnológicas de diferentes vendors o diferentes tecnologías se encuentra esta forma la prevención es automática con nuestras soluciones digamos tradicionales legacy la detección es fin automática porque si bien las soluciones como como en los correlacionadores de eventos o incluso los servicios tipos que yo puedo tener adquiridos para mi organización o contratados para mi organización los componentes tecnológicos me logran detectar pero igual tienen que pasar por un analista que realmente priorice esos esos eventos que se están detectando y la detección depende mucho de que también estén por ejemplo parciados logs en caso de un correlacionador de eventos entonces no es realmente automático es automático y todavía tiene mucho error humano y lastimosamente la respuesta es manual como lo veíamos la respuesta recae en planes de respuesta incidentes y es cuando se presenta amenaza va a haber un plan de acción que va a ser como una receta realmente son documentos que nos indicen nos indican cómo cómo debemos entrar a actuar y esto el inconveniente que nos presenta esta respuesta manual es que los tiempos son muy prolongados y las amenazas hoy en día se materializan muy rápido dentro de las organizaciones entonces realmente uno de los principales desafíos sino el principal desafío que hoy tenemos en ciberseguridad es reducir la brecha de tiempo entre detección y respuesta esto es lo más importante que hoy tenemos o el objetivo más importante que hoy deberíamos tener en ciberseguridad en nuestras organizaciones qué es lo que ocurre que lastimosamente muchas de nuestras organizaciones en nuestro entorno digamos nacional o regional ni siquiera tienen capacidades de detección tenemos capacidades de detección no vamos a poder cerrar una brecha entre detección y respuesta porque no estamos logrando detectar cosas que no logramos prevenir la mayoría de las organizaciones o los clientes o de las empresas en colombia se encuentran en una fase de prevención todavía no tienen capacidades de detección y si las tienen son muy incipientes pero si ya las tuviesen el principal desafío que tienen hoy en día en ciberseguridad para protegerse de forma adecuada contra amenazas sofisticadas contra amenazas avanzadas que realmente son las amenazas que hoy vemos día a día presentarse en las organizaciones es cerrar la brecha entre detección y respuesta ahora este modelo de seguridad adaptativa es que se presentó ya hace algunos años cuando empiezan a aparecer las amenazas las amenazas persistentes avanzadas como stugnex como este tipo de ataques digamos desde el 2011 2012 fue presentado por garner pero últimamente vivimos un entorno diferente estamos en un entorno de transformación digital donde tenemos movilidad tenemos cloud computing tenemos diferentes nuevas tecnologías de información que apoyan a las compañías a ser mucho más eficientes a nivel operativo necesitaba una evolución no cambiarlo no reemplazarlo sino tener nuevos conceptos que ayudaran a cumplir a complementar a este modelo de seguridad adaptativa y precisamente esto se da cuando tenemos este cambio de del peligro seguro no el modelo de seguridad adaptativa más cuando apalancamos nuestras capacidades de detección en soluciones como un sandboxing o como un correlacionador asesinador de eventos y juan luis disculpe sí sí hola 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 me escuchan si se escucha si te escuchamos muy bien don luis iba a tener su micrófono en silencio por favor el moderador puede apagar los micrófonos don luis listo podemos seguir ok bueno está hablando que precisamente hace hace unos años cuando se lanza el modelo de de seguridad adaptativa uno de los principios de las principales tecnologías que empiezan a ser disruptivas en ese momento son por ejemplo los es unboxing que me permitían a mí detectar amenazas de día cero muchos de estas soluciones se ponían en el perímetro porque consideramos el perímetro seguro entonces una una vez esta amenaza se descargaba siempre iba a haber algo que se llama el paciente lo que es quien está descargando la amenaza en primer lugar pero una vez era detectada esa amenaza de día cero como maliciosa el sandboxing evitaba que las demás máquinas salieran a la fuente original de la amenaza para descargarla por ejemplo a una url maliciosa maliciosa un sitio web comprometido o un correo electrónico o recibir un correo electrónico malicioso también pero cuando empezamos a tener movilidad donde yo salgo de red estoy por fuera de la seguridad de mi metro me conecto por ejemplo en un café internet en un hotel en una red que no tiene la misma postura de seguridad de mi organización lo que puede ocurrir es que yo traigo la amenaza de nuevo a la organización y esa amenaza se me va a mover lateralmente con esto yo ya destruyo la seguridad del perímetro o sea que el firewall no va a poder protegerme o si yo tengo digamos una licencia de sandboxing en el firewall o tengo un sandboxing de propósito específico también en el perímetro yo ya va y pasé ese control o la amenaza mejor ya va y pasé ese control y no me va a permitir a mí protegerme entonces allí mis capacidades de detección son nulas porque estoy destruyendo la seguridad del perímetro y allí es donde aparece un nuevo concepto a nivel de modelos de ciberseguridad e incluso fue solicitado por el gobierno de Barack Obama hace unos hace cerca de cuatro años y Forrester fue quien dio este concepto estas características que deberían tener los controles de seguridad para protegernos en un ambiente donde hay movilidad y donde la seguridad del perímetro se destruye donde aparece precisamente el modelo de ciberseguridad para este nuevo entorno de transformación digital donde tenemos los remotos con movilidad donde tenemos nubes públicas o tenemos servicios también SAS como Office 365 como Salesforce en la nube y muchas compañías empezaron a ver que su seguridad tradicional no la protegían de forma adecuada contra este tipo no protegía de forma de su infraestructura de tecnologías de la información cuando implementaban esas tendencias de transformación digital pero qué es lo que pasa ahorita con la situación en la que vivimos actual con el coronavirus muchas compañías también no estaban dando ese paso a transformación digital digamos por temas de regulación muchas porque no podían ir a la nube otras simplemente porque estaban digamos detenidas o estancadas en su infraestructura actual pero con la situación que vivimos hoy en día con el coronavirus casi que obligó a todas las compañías precisamente a empezar a utilizar conceptos de transformación digital especialmente los de movilidad o especialmente los de usuarios remotos y aquí ya vemos que entonces nuestras soluciones tradicionales en el perímetro no van a ser tan efectivas para protegernos cuando tenemos usuarios móviles o cuando tenemos usuarios remotos y en este caso casi que obligados a tener estos usuarios remotos y es donde aparece entonces el modelo de serotros y microsegmentación que es lo que nos dice serotros y microsegmentación y esto es bien importante porque es el modelo de seguridad que deberíamos seguir hoy en día en nuestro entorno actual con teletrabajo y con las casi necesidades que nos hemos visto obligados por el coronavirus serotros y microsegmentación lo que nos dice es que no hay ninguna red segura digamos detrás del perímetro no estamos seguros como lo estábamos anteriormente y además de esto que es microsegmentar y que es microsegmentar microsegmentar es llevar todos esos componentes que teníamos de la seguridad tradicional digamos nuestro firewall, nuestro endpoint, nuestro filtrado de contenido, nuestro IPS todas esas capacidades que teníamos en la seguridad tradicional con las capacidades de la seguridad adaptativa es prevenir, detectar, responder, predecir tan cerca los datos como sea posible y como es tan cerca los datos como sea posible pues en nuestros dispositivos móviles o en nuestros usuarios en nuestras bases de datos, en nuestras aplicaciones y es aquí donde las soluciones de endpoint tienen de nuevo una gran relevancia especialmente cuando vamos a hablar de respuesta a incidentes las soluciones de EDR, las soluciones de endpoint en especial las soluciones de EDR ganan una gran relevancia porque son tal vez las que más nos ayudan a cumplir o a llevar este concepto de serotros y microsegmentación realmente a nuestras organizaciones serotros y microsegmentación tiene varios principios que los vemos aquí ¿no? es siempre identificar entonces una de las principales características que deberíamos tener en serotros y microsegmentación es poder identificar rectamente a los usuarios antes nosotros solíamos e incluso muchas compañías hoy en día suelen implementar políticas por direccionamiento IP esto no quiere decir que esté mal sino que nos deja ciertos huecos de seguridad porque yo no debería identificar mis usuarios por la IP sino por su identidad puede que yo tenga un usuario que se loguee o acceda a diferentes dispositivos y que tengan diferentes direcciones IP yo debería aplicar controles o el mismo control de seguridad a esos usuarios sin importar en qué dispositivos se está conectando porque es el mismo usuario debería tener los mismos permisos de correo de acceso debería tener los mismos permisos de navegación de aplicaciones, etc. ahí es donde yo siempre garantizar primero una integración con algún directorio de identidad de forma robusta y que pueda aplicar políticas a la identidad y además de esto garantizar por ejemplo controles como doble factor de autenticación hoy en día no solo tener una contraseña fuerte es necesario sino yo debería garantizar una autenticación un poco más robusta teniendo un control de autenticación multifactor bien sea con tokens por ejemplo o con factores biométricos también debo garantizar siempre el control y esto va muy enfocado a los privilegios que yo permito a mis usuarios por temas de facilidad de organizaciones solemos ser muy permisivos en los controles que damos solemos dar casi capacidad de administrador a todos los usuarios digamos en sus máquinas, en sus laptops y esto es una muy mala práctica porque nuestros usuarios como vemos se están conectando por fuera en redes no seguras en redes por ejemplo como un café internet la red de un aeropuerto en un centro comercial y esto puede permitir que esa identidad de ese usuario sea comprometida por ejemplo cuando nos piden un correo electrónico para conectarnos a una red pública una red LAN pública una red wireless pública puede que nuestro usuario utilice el correo electrónico corporativo por desconocimiento por falta de security warners que a través de esa puesta de ese correo electrónico en un sitio no seguro se venda o se comprometa o adquiera un actor criminal o un actor digamos un hacker esa identidad haga algunas tareas de ingeniería social para lograr ganar el password o ganar vulnerar ese usuario comprometer la identidad de ese usuario y una vez en máquina con ese usuario comprometido si ese usuario tiene privilegios de administración el atacante puede realizar casi que lo que quiera y lo que nosotros vamos a ver es actividad de un usuario real de la organización de un usuario con altos privilegios y no vamos a poder de forma adecuada o no podríamos anteriormente de forma adecuada detectar que a pesar de que ese es un usuario válido está ejecutando actividad maliciosa y por eso debemos ganar esas capacidades de siempre analizar cuando ganamos esas capacidades de analizar nosotros vamos a poder identificar incluso esas actividades que están siendo realizadas por un usuario válido de la organización son actividades maliciosas y seguramente nos van a dar pie a entender que el usuario está comprometido y también siempre asegurar enfocándonos en los datos aquí ser otros microsegmentación es un enfoque en seguridad orientada a la información orientada a los datos nuestros enfoques anteriores eran muy orientados a la segmentación y al perímetro por eso era que todas las compañías invertían mucho dinero en su firewall de nueva generación en su proxy en sus controles perimetrales pero eran muy laxos o todavía son muy laxos en la inversión que se realiza en una solución de endpoint porque teníamos como la idea de que gastamos todo nuestro dinero en el firewall y si el endpoint no lo regalan o la licencia es muy económica mucho mejor hoy en día con ser otros y microsegmentación y en especial de nuevo con la situación actual que nos ha obligado precisamente a tener movilidad y a tener usuarios remotos en nuestras casas lo que nosotros necesitamos es una solución mucho más orientada a los datos mucho más robusta orientada al usuario y quien nos permite hoy en día hacer esto son las soluciones de endpoint de nueva generación y las soluciones de EDR y precisamente lo que vamos a ver entonces a continuación por último un resumen lo que hacemos es cambiar de una red segura de una red de confianza hoy en día ya no tenemos redes de confianza todas las redes son inseguras a pesar de que sea incluso nuestra red corporativa porque las soluciones de perímetro son de perímetro no viven en la red LAN no viven en lo que llamamos el dominio de broadcast entonces ellos nos permiten asegurarnos cuando pasamos de una de una LAN a otra LAN por ejemplo de una LAN de administradores a una LAN de de bases de datos a una LAN de servidores o a diferentes pero una vez estoy en la red LAN podría prometer toda la red LAN si soy una un atacante entonces lo que buscamos es precisamente llevar esa micro segmentación y es llevar todos esos controles de seguridad que teníamos en el perímetro tan cerca a los datos y de nuevo como lo hacemos hoy en día a través de soluciones en mucho más robustas como son los EDRs no sé Iván si tenemos alguna pregunta hasta el momento Juan hasta el momento no hay ninguna pregunta registrada en el chat les recordamos por favor realizar sus preguntas a través del chat o si en este momento pronto tienen alguna pregunta pueden activar su micrófono y realizarla Juan va a estar dando espacio para justamente responder esas preguntas bueno si no hay alguna pregunta hasta el momento entonces continuamos explicando precisamente como una solución de endpoint de una generación o un EDR como el EDR Sofos InterceptEx me permite materializar esos conceptos de ser otros manteniendo incluso todos los conceptos de seguridad adaptativa precisamente para ganar una detección y una respuesta adecuada a incidentes con microsegmentación entonces vamos a pasar aquí ya a nuestra solución y como nosotros con nuestra solución podemos garantizar estos conceptos de los de seguridad que debemos aplicar en el entorno actual que vemos mundialmente entonces ¿qué es lo que tiene InterceptEx? InterceptEx tiene diferentes funcionalidades o diferentes componentes tecnológicos nos permiten como lo decimos nosotros iniciar con la protección más fuerte si lo llevamos de nuevo modelo modelo de seguridad adaptativa que veíamos al comienzo de prevenir detectar responder y predecir lo que ganamos es la prevención más fuerte y como lo ganamos con diferentes de nuevo características o diferentes funcionalidades o incluso componentes tecnológicos que están dentro de la solución que me permiten a mí detectar de forma eficiente amenazas bien sean conocidas o desconocidas aquí ponemos las más importantes el Anti-Exploit ¿no? nuestro Deep Learning Inteligencia Artificial y nuestro Anti-Ramsung en los siguientes slides voy a explicar cada una de estas funcionalidades un poco más a detalle y por qué es importante esto con esto lo que nosotros logramos es detener amenazas desconocidas prevenir la ejecución del ransomware y denegar la actividad del atacante que es denegar la actividad del atacante hablábamos por ejemplo cuando un usuario comprometía su identidad por fuera esa era vulnerada por un atacante ese atacante ingresaba con esa identidad de nuestra organización y con esa identidad con esos permisos lo que hacía era ejecutar actividad malista con una identidad real bueno nosotros con nuestras capacidades anti-exploit precisamente lo que logramos es detectar esa actividad sospechosa maliciosa así de un usuario o de una aplicación incluso una aplicación incluso permitida dentro de la organización más detalle con eso entonces yendo de nuevo a lo que es nuestras nuestras capacidades de cero trozo y microsegmentación que nos indica que ayuda a llevar todos los controles tan cerca de la data como sea posible pues nuestra solución tiene diferentes componentes que antes podríamos ver en el perímetro que podemos llevar de endpoint y que nos permite por ejemplo asegurar de forma adecuada usuarios remotos con esto nosotros lo que brindamos son controles que nos permitan ser mucho más evidentes en los permisos que damos por ejemplo de aplicaciones para ellos web etcétera controles también en pre-ejecución para evitar que se execute actividad maliciosa incluso tan pronto intentamos interactuar con ella antes de corra controles en ejecución por ejemplo precisamente para detectar esa actividad maliciosa de un usuario válido o de aplicación válida controles de respuesta lo que nos permite a nosotros es precisamente cerrar esa brecha entre detección y respuesta que lo digamos que es tal vez el objetivo más importante que tenemos en ciberseguridad visibilidad con visibilidad lo que ganamos es análisis análisis de las ambas precisamente para luego de incluso responder o tomar acciones de respuesta tener mucho más análisis de qué es lo que está realmente y poder digamos tener un ciclo de mejora continua con esas capacidades de análisis podemos tomar acciones proactivas para evitar que las amenazas se repitan o se muevan lateralmente dentro de una organización en los controles valga la redundancia de control en las funcionalidades control tenemos todo el tema de control web control de aplicaciones control de contenido DLP también esto nos permite por ejemplo recibir la transferencia de información sensible tanto internamente dentro de la organización como externamente en los controles de ejecución vamos a ver aquí puntualmente nuestro componente de Deep Learning esto es lo que nos evita es que por ejemplo un ejecutable un objeto malicioso borra dentro de nuestros activos de información controles en ejecución ya cuando como lo veíamos evitar la actividad maliciosa la respuesta ya lo vimos tomar acciones de respuesta y toda la parte de visibilidad vamos a verlo aquí más a detalle entonces hablábamos que ser otros y microsegmental lo que hice es llevar todas las capacidades que teníamos antes en otros controles que estaban por fuera tan cerca de la data como sea posible bueno, nuestra solución de InterceptEx con EDR incluso si nosotros tenemos un usuario fuera de en su casa y no tenemos como levantar un ADN por temas de performance que todo el tráfico web salga por el Fargo a través de la VPN nosotros podemos inventar de una vez desde aquí controles a nivel de navegación podemos controlar el acceso a sitios web basados en categorías también podemos realizar el control de aplicaciones aquí mismo podemos indicar qué aplicaciones pueden o no ejecutarse dentro de cada uno de los activos de información de nuestros usuarios remotos por ejemplo y también controlar qué tipo de dispositivos periféricos están conectando usb discos extraíbles y diferentes tipos de elementos periféricos a que se conecten por infrarrojo por otro tipo de tecnología y el data loss prevention que me permite a mí por ejemplo eh eh editorial y controlar qué tipo de información estoy yo intentando extraer de mi activo de información bien sea por un correo electrónico por un formulario web incluso a a una usb también me permite todo este nivel de control que como veíamos lo estamos sacando del perímetro llevándolo al endpoint además ya los componentes en ejecución en ejecución en ejecución lo primero es nuestro deep learning nuestra inteligencia artificial que lo que me permite a mí es analizar un objeto que puede ser totalmente desconocido que no se tenga una para él ganando por ejemplo llevándolo al modelo de seguridad adaptativa capacidades de detección porque esto lo bloquearía mi fargo lo no me lo bloquearía una una firma de un antivirus ganamos capacidades de y hace learning y por qué es tan importante es primero porque lo hace en pre ejecución no tiene que materializarse para poder ver que es malicioso antes de que el archivo se ejecute se realiza todo el código cómo está construido si tiene por ejemplo librerías inseguras si comparte código con otros malwares o con otras ejecutables objetos maliciosos previamente conocidos en qué posiciones de memoria se ejecuta todo esto permite al deep learning identificarlo como malicioso así nunca antes se haya visto porque todos estos atributos nosotros podríamos validar un atributo puntual que pueda identificar de una vez como malicioso por ejemplo si yo tengo un un ejecutable nunca antes se ha visto y veo que tiene líneas de código que hacen cifrado masivo de archivos y que además tiene dentro de su código comunicación con billeteras de bitcoin sin que yo lo haya visto anteriormente la inteligencia artificial ya lo puede relacionar con un ransomware por la forma en cómo está construido tenemos otros componentes digamos que permiten robustecer todo esto y es el life protection y es que si yo no tengo una firma y por ejemplo no tuviera la inteligencia artificial licenciado no tuviera el componente el ER licenciado sino tuviera el antivirus básico de Sophos cómo podría yo un poco cerrar la fecha o mejorar mis capacidades de detección de algo que no que no se conoce todavía lo que hace el life protection es que toma un hash de los archivos que se están analizando o que se están descargando los envía a la nube de Sophos para mirar si hay inteligencia nueva no envía todo el archivo solo una firma solo el el MD5 o el CHA o el CHA el archivo para mirar en la nube de Sophos hay una inteligencia más reciente ese archivo así no se haya descargado en una actualización de firmas entonces esto permite cerrar la brecha precisamente para esos clientes que no tienen las capacidades completas del Deep Learning o del EDR también tenemos todo el análisis de comportamiento que es el HIPS comportamiento dentro de la de la máquina y toda la parte de 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 network de IP a nivel de red hemos incluido una nueva funcionalidad que nos permite para el la el intento de explorar directamente a nivel de red y esto corre sobre las invases de red de nuevo siempre ejecución porque no estoy permitiendo ni siquiera que ese ese exploit de esa vulnerabilidad realmente eh se presente a nivel de aplicación o a nivel de sistema operativo y eh todo el tema de también de de download reputation que me permite a mí cada vez que hago una descarga de un archivo validar la reputación de esos archivos esto me permite a mí ganar capacidades de detección muy sofisticadas y además de nuevo garantizar cero tros y micro segmentación porque no estoy ganando esas capacidades de detección en un sandbox externo o en un eh o en eh o en la nube o un un una licencia de detección de amenazas en la nube de un fabricante en ejecución tenemos capacidades también muy importantes por ejemplo el anti exploit para los que no conozcan eh las soluciones anti exploit lo que me permiten a mí es detectar los métodos que son usados para explotar vulnerabilidades aquí me gusta a mí hacer un paréntesis y es hoy en día tenemos casi que dos millones de firmas nuevas de malware al día solo al día incluso algunos analistas dicen que son más casi que todo este malware casi un 65 70% intenta explotar vulnerabilidades tanto conocidas como desconocidas o sea vulnerabilidades para las cuales ya podríamos tener un parche o que el fabricante por ejemplo microsoft o acro haya liberado un parche o vulnerabilidades que solo conoce el atacante pero para explotar esas vulnerabilidades conocidas o desconocidas se utilizan unos comportamientos que se llaman métodos o técnicas de exploit a diferencia del malware que son 2 millones de firmas de malware al día a diferencia de las vulnerabilidades que para el año pasado cerramos con casi 20 mil vulnerabilidades nuevas a nivel de aplicaciones y sistemas operativos las técnicas de exploit son solo 25 nosotros detectamos todas las técnicas de exploit podemos efectivamente detectar que un ejecutable incluso un atacante sin archivos lo que se llaman ataques por ejemplo conectado a través de un Kali Linux ejecutando un meta exploit está intentando explotar una vulnerabilidad dentro de la máquina sin necesidad de conocer la vulnerabilidad y conocer si la vulnerabilidad es previamente conocida o es una vulnerabilidad de IA0 porque conocemos los comportamientos que se utilizan para explotar esa vulnerabilidad diferentes soluciones anti exploit en el mercado pero aquí lo importante es ir a la letra pequeña muchos dicen ser anti exploit solo detectan entre 5 y 10 técnicas de exploit las que se utilizan más comúnmente los ataques pero los ataques más sofisticados lo que buscan es utilizar técnicas de exploit poco usadas o poco conocidas o más digamos difíciles de usar precisamente para ser más efectivos entonces lo importante aquí es tener si vamos a adquirir una solución anti exploit es que me proteja contra todas las técnicas de exploit que existan y que no solo pueda detectar técnicas de exploit en malware sino en ataques en ataques sin ejecutables que estén corriendo en memoria o en disco que sean por ejemplo a través de comandos o a través ya de de explics manuales que esté haciendo el atacante tenemos toda detección de tráfico maldición y es posible que sí sí señora había un problema entre la silla y el teclado me imagino tienes alguna pregunta o sí hay tres preguntas pero tú me dirás si las respondemos ahora o sí déjame déjame termino aquí esta parte y ya vamos a las preguntas tenemos entonces también toda la parte de detección de tráfico malicioso y es por ejemplo si previamente tenemos alguna amenaza antes por ejemplo de instalar la solución y esa me está haciendo llamadas de comando y control a sitios como maliciosos podemos detectarlo también aquí viene el componente anti-Ramsomware que se divide en dos funcionalidades SkypeGuard que me evita el cifrado de de los sectores de ranque de la máquina esto para ataques de ramsomware mucho más complejos o mucho más avanzados como como petia y no petia y también CryptoGuard que me permite a mí la detección de cifrado a nivel de archivos aquí quiero detener un poco y explicar cómo funciona este componente o cómo funcionan las soluciones anti-Ramsomware las soluciones anti-Ramsomware funcionan cuando se empieza a ejecutar o se empieza a correr un ejecutable de una reputación incierta o sea que no se sabe si es malicioso o benigno para haber tomado una acción previa las soluciones anti-Ramsomware lo que hacen es que empiezan a escuchar qué actividades o qué tareas hace ese ejecutable cuando entra en custodia con una carpeta o entra en custodia de archivos esto es leerlos escribirlos modificarlos si el ejecutable empieza a tener una acción de cifrado se detiene ese ejecutable se destruye ese ejecutable de alguna forma se indica el alcance del ramsomware esto es en las soluciones de ramsomware normales la mayoría nosotros tenemos un componente adicional y es que cuando empezamos a escuchar qué es que hace ese ejecutable malicioso hacemos un backup en tiempo real de los archivos con los que él interactúa con si hay actividad de cifrado matamos el ejecutable y restamos los archivos para que nos pierde información entonces esa es una gran diferencia entre nuestro componente anti ramsomware y otros los otros mitigan el alcance del cifrado pero algo se va a cifrar nosotros detenemos el cifrado y si se cifró algo lo redamos ahora qué pasa si es un ramsomware de A0 por ejemplo el primero que debería detectarlo es el deep learning incluso antes de en pre ejecución debería detectarlo y evitar su ejecución qué pasa si yo tengo esa política desactivada el segundo que debería ser capaz de detectármelo es el anti exploit porque la mayoría de los ramsomware utilizan técnica de exploit que se llama ROP y ROP o sea que ahí lo detectaríamos y lo bloquearíamos pero igual si yo tengo apagado el anti exploit por alguna razón apagado la política me lo va a detectar CryptoGuard como cifrado malicioso de archivos o sea que para el mismo tipo de amenazas tenemos tres niveles de protección diferentes y en respuesta tenemos digamos todas las capacidades de automatización de la respuesta nosotros automáticamente cuando detectamos algo malicioso siempre estamos bloqueándolo que es una gran diferencia con otras soluciones de EDR los EDRs me permiten tener y detectar que algo es malicioso pero la acción de respuesta se le deja en lista que él tome la acción de bloquearlo o limpiarlo etc. nosotros de una estamos bloqueando limpiando y enviando a cuarentena tenemos otras facilidades a través de la integración de nuestros diferentes soluciones que es seguridad sincronizada nuestro Security Herbert con el cual podemos hacer un aislamiento de las máquinas por ejemplo hacia otras redes a través del firewall aplicando política de aislamiento en el firewall y también tenemos el self isolation en las máquinas directamente sin el firewall esto de nuevo nos garantiza cero trozos porque estamos micro segmentando y toda la parte limpieza de los archivos maliciosos y visibilidad aquí en visibilidad ya vamos a hablar de características puras del ERC donde nos vamos a enfocar en los casos de amenaza y búsquedas que es lo que vemos aquí en la parte inferior izquierda del gráfico todo lo que son casos de amenaza y búsquedas aquí ya como vamos a hablar de las capacidades sofisticadas del ERC vamos a arrancar con el ERC entonces damos paso a las preguntas que hayan hasta este momento Iván hola Juan sí sí ok vamos con las preguntas sí vamos con las preguntas que hayan hasta el momento ok perfecto entonces vamos a iniciar aquí con la de Julián Bravo que nos pregunta que para el caso de doble autenticación ¿cómo recomiendan implementarlo? ok bueno eso ya es diferentes enfoques en los que se puede tener dentro de las organizaciones los dobles factores de autenticación yo puedo ganarlo incluso con capacidades propias de mi de mi dominio de mi servidor de dominio y puedo ganarlo también a través de por ejemplo soluciones como un firewall lo importante es que yo siempre tenga doble factor de autenticación en diferentes servicios a los que intenten loguearme por ejemplo como lo gano con el firewall a través por ejemplo de las VPN que yo me conecto o a través por ejemplo es decir una página una página para acceder a sitios web entonces él me puede levantar el portal captivo y el firewall simplemente por ejemplo nuestro firewall tiene su propio sus propios tokens que nos permiten a nosotros ganar ese doble factor de autenticación por ejemplo si deseamos acceder a la consola de Sofo Central Sofo Central también utiliza doble factor de autenticación entonces depende mucho del producto o más bien del servicio que queramos entrar a asegurar y que queramos entrar a utilizar un doble factor de autenticación hoy en día casi que todos los servicios que nosotros utilizamos o todas las aplicaciones nos permiten generar esos dobles factores de autenticación por ejemplo si yo tengo servicios posteados o tengo infraestructura levantada en AWS o en Azure no me lo hace por defecto pero sí me permite a mí habilitar ese doble factor de autenticación entonces tenemos que validar cuál es el servicio que tenemos que entrar a asegurar o a permitir ese componente y seguramente vamos a ver que las características propias del servicio hoy en día ya me permiten garantizar ese doble factor de autenticación gracias Juan entonces bueno ahora para finalizar que es lo que muchas compañías digamos ya un poco más maduras necesitan y es que no doble factor de autenticación por aplicación por cada servicio aparte porque eso genera digamos que los usuarios deben tener diferentes tokens o deben tener diferentes digamos diferentes usuarios incluso para loguearse para eso existen soluciones como los identity managers los identity managers lo que me permiten a mí es gobernar toda la y todas las todos los directorios de identidades todas las identidades que tengan todos mis servicios en todas mis aplicaciones y me permiten a mí garantizar una política unificada de autenticación entonces yo una vez autenticado con mi otro factor de autenticación incluso podría ganar autenticación transparente o single sign-on a diferentes servicios y productos ya garantizando esa esa autenticación previa en mi identidad ya Iván ok excelente Juan tenemos otra pregunta de Luis Beltrán donde perdón de Jesús Mendoza donde nos pregunta para el caso de los RATs que se unen a otros procesos confiables para ejecutarse sin detectar al malware su solución tecnológica es válida sí ya vamos a ver por ejemplo como con funcionalidades como Live Queries o como incluso los comandos en los cuales yo puedo ver scripts que se ejecutan desde aplicaciones válidas podemos detectar esos comportamientos ok excelente Luis Beltrán pregunta en el caso que el Rasonware llegara a infectar mi máquina como esta solución me ayuda a desinfectarla bueno aquí aquí hay algo importante no sé si cuando dices desinfectar les eliminar el Ransomware o la información que haya sido cifrada por ejemplo pensemos en un evento en el que yo no tenga la solución instalada un Ransomware y me cifro a nivel de archivos los archivos no se pueden recuperar porque ya están cifrados y si alguien te dice que a ti conoce cómo descifrarlo debes tener cuidado porque para conocer cómo descifrarlo es porque conoce las llaves de cifrado o sea de alguna forma tiene relación lamentable o sea puede ser el mismo atacante que por una parte te esté poniendo la extorsión y que por otro lado te diga tal vez menor costo y con un y con un enfoque consultivo puede apoyarte en el descifrado eso es falso se deben conocer las llaves de cifrado para hacerlo ahora si está el Ransomware y se cifraron archivos y tú instalas nuestra nuestra solución él va a limpiar el Ransomware pero de nuevo los archivos que hayan sido cifrados no se van a poder descifrar y si tienes nuestra solución instalada previamente al ataque auténticamente como expliqué con el componente de CryptoGuard se va a detectar ese cifrado malicioso y se va a eliminar el archivo y se restaurarían en ese caso los archivos que se toquen previamente la solución instalada ok Juan excelente otra pregunta en este caso de Rafael Acuña dice ¿tiene capacidad de análisis de analizar conexiones cifradas HTTPS? analizar conexiones cifradas HTTPS digamos de salida de por ejemplo el filtrado de contenido no se tiene en este momento validar esas conexiones cifradas lo que si podemos validar a pesar de que la conexión sea cifrada esté está yendo por ejemplo un servidor de comando y control en este caso sí tendríamos que tener digamos la posibilidad de poder pasar por otro componente digamos de Fargo y tendría que hacerse a través de VPNs por ejemplo para el caso de de trabajo remoto lo que pasa es que si tenemos si habíamos hecho un dimensionamiento de que muchos usuarios iban a estar trabajando remotamente puede que se afecten las capacidades de cómputo pero a nivel de endpoint no se podría hacer el análisis por ejemplo de conexiones cifradas pero a pesar de que yo descargue un malware por una conexión cifrada digamos vaya un sitio malicioso esté descargando un malware por la conexión cifrada tan pronto entra en contacto con la máquina va detectado así sea un malware de día cero y va a ser limpio y va a ser eliminado va a ser contenido ok y otra parte de la pregunta de Rafael es este DR maneja sandbox bueno ya si quieren vamos ya más a detalle con esto porque es un enfoque diferente mucho más eficiente que si tuviéramos un sandbox aparte entonces voy a arrancar ahora sí con la parte de EDR lo primero que les quiero contar es que el EDR nuestro es un solo agente no hay que instalar diferentes componentes tecnológicos es un solo agente que me hace toda toda la parte de detección mitigación bloqueo y toda la parte del análisis ahora hay otras soluciones de EDR que lo que hacen es que no tienen un agente como tal es un pequeño sensor y el sensor lo que hace es que copia la muestra de la amenaza y la envía fuera a la nube con un sandbox interno para hacer la explotación de nuevo antes de que tuviéramos por ejemplo el momento actual de teletrabajo eso me podía de una forma asegurar o antes de que tuviéramos amenazas con un movimiento interal rápido que es lo que pasa o lo que muchas veces los proveedores de sandbox dicen y es que va a haber algo que se llama el paciente cuando yo desde la primera máquina la amenaza yo en la política del sandboxing puedo poner dos opciones que no me permita la descarga final hasta que no tenga un diagnóstico o que me lo permita pero muchas organizaciones que son muy transaccionales no pueden esperar a que se tenga el diagnóstico entonces permiten que se haga la descarga en esa primera máquina esperando que cuando ya se tenga el diagnóstico la máquina que intente descargar esa amenaza ya no lo va a poder hacer porque ya el sandboxing es una acción de bloqueo si está integrado por ejemplo con el firewall o si el sandboxing está en el perímetro o está integrado con el endpoint no va a permitirlo pero con el movimiento lateral de las amenazas explotando vulnerabilidades por ejemplo del SMB de Windows se va y pasea esa política de unboxing entonces si yo tengo una máquina infectada tengo toda mi red plan comprometida con las amenazas ¿qué es lo que nosotros hacemos? con nuestro componente de anti-exploit y con nuestro componente de deep learning es como si lleváramos el sandboxing a cada una de las máquinas llevarla a cada una de las máquinas ¿esto para qué? para garantizar microsexión para hacer otros y ser mucho más eficiente digamos si mi máquina no tiene acceso a internet o está en la casa no va a poder conectarse si no tengo una VPN seguramente no va a poder conectarse con el sandboxing como tengo es un sensor no una gen como tal no va a poder hacer el diagnóstico y la máquina se me infecta aquí nosotros lo que llevamos es toda la capacidad del sandboxing a todas las máquinas todas nuestras máquinas de hacerla el diagnóstico por sí solas gracias al deep learning y porque el deep learning me permite hacerlo y no un machine learning tradicional el machine learning tradicional es muy pesado los algoritmos matemáticos que utiliza son muy pesados y por eso no se puede ejecutar en una máquina independiente y por eso lo llevó al sandboxing ¿no? tengo esas capacidades en el sandboxing donde si tengo capacidades de computo muy grandes o en la nube donde casi que el fabricante tiene capacidades de computo gigantescas nuestro deep learning al no estar basado en algoritmos matemáticos tan robustos como lo hace el machine learning tradicional como heurística lógica difusa árboles de cercanía etcétera nuestro deep learning está basado en redes neuronales es un enfoque más en las neurociencias en la biología que en las matemáticas hay matemáticas allí pero es un enfoque más basado en la biología y en las neurociencias esto nos permite ser mucho más eficientes en el consumo de recursos y poder vivir en cada una de las máquinas esta tecnología deep learning la utilizan otras industrias por ejemplo Alexa es una red de aprendizaje profundo los carros automos de Tesla de Google son redes neuronales de aprendizaje profundo y nosotros llevamos las redes neuronales de aprendizaje profundo a nuestro problema que es la detección de NASA entonces eso nos permite casi que decir tenemos el examen en cada una de las máquinas y esas capacidades lo que nos permite es precisamente un análisis y un diagnóstico en cada una de las máquinas y vamos a verlo aquí por ejemplo aquí yo tengo lo que se llaman los casos de amenaza que son los eventos generados en el EDR aquí en cada uno de estos casos de NASA que dice generados por SOFOS ya se tomó una acción ya la solución detectó bloqueó y contuvo pero además me da toda la parte de la inteligencia vamos a mirar aquí aquí por ejemplo yo veo que amenaza la arrancó una máquina el proceso que la dispara es el Windows Explorer y tengo un beacon o una baliza que es el proceso que materializa la amenaza como tal aquí por ejemplo estamos viendo haciendo un ataque completamente LOL no muchas risas como como casi todos conocen la la abreviatura LOL sino esto se llama Living Land lo que los atacantes hacen es no utilizar malware sino una vez ganan control de una máquina utilizan nuestros propios servicios o nuestras propias aplicaciones en nuestra contra yo lo que puedo hacer a través del o lo que ya hizo la solución a través del Deep Learning es que me hace todo el análisis de la causa raíz de la amenaza todo lo que estaba pasando en la máquina en el momento en que se presentó la amenaza entonces aquí ya no sólo tengo digamos las capacidades de desunboxing sino incluso información forense lo que estaba pasando en mi máquina en el momento en que la amenaza se presentaba qué llaves de registro se escriben con qué archivos interactúa todo esto pero yo veo que quien me dispara la amenaza es el Windows Explorer podría ser mi Windows Explorer real o podría ser un archivo que esté intentando suplantarme el Windows Explorer pues mis capacidades digamos desunboxing o mis capacidades de análisis de una vez me van a entregar un análisis de ese de ese archivo de ese ejecutable yo ya aquí por reputación sé que es el Windows Explorer el Windows Explorer real pero yo puedo entrar a analizar cómo está construido ese ejecutable yo puedo entrar a analizar y ver cómo si tiene si comparte similaridad con código malicioso conocido si tiene atributos que están relacionados a Ransomware etcétera aquí vemos que es cero sospechoso Amazon es para ver qué es el Windows Explorer yo voy a ver que está cifrado por Microsoft eso ya me da 100% de certeza también puedo entrar a ver el el las posiciones de memoria en las cuales ese archivo se ejecuta y esto también me da todo ese análisis por ejemplo dinámico del objeto yo puedo ver todos los casos de amenaza que tengo y puedo ver todos los artefactos que están involucrados ahorita lo veíamos en el mapa de la amenaza en el root cause análisis pero yo puedo ver los artefactos puedo ver los artefactos como una lista puedo sacarlos como una lista como una lista y mirar todas las direcciones IP con las que se intentó conexión todos los archivos que se tocaron archivo de negocio por ejemplo si son base de datos archivos de Excel archivos de Word todos los procesos etcétera todo eso lo puedo ver en toda la lista de artefactos involucrados y puedo tomar acciones sobre el caso como tal puedo entrar a cerrarlo puedo entrar a tomar diferentes pasos que puedo hacer sobre todo el registro y caso lo puedo hacer ahora por ejemplo veíamos aquí la amenaza el Windows Explorer es el que me el que me el que yo veo como quien levanta la amenaza pero vemos que hay otros procesos yo podría entrar a validar esos otros procesos que igual están relacionados con la amenaza para mirar si se encuentran en la máquina para evitar incluso que se presente ese comportamiento malicioso posterior entonces esos son los searchers o sea el hunting de la amenaza el hunting de lo primal la solución no solo me está bloqueando en una máquina en la cual se puede presentar sino que me da las herramientas para que yo busque comportamientos similares en otras máquinas incluso antes de que se llegue a presentar el comportamiento final que es lo que es el hunting de la amenaza entonces yo puedo buscar indicadores de compromiso estoy utilizando el el chado 56 de los archivos los nombres de los archivos dominios direcciones IP puedo validar también ejecutables con reputación incierta o baja e incluso puedo validar que comandos se están ejecutando en herramientas administrativas o que scripts se están ejecutando en herramientas administrativas para hacer esas búsquedas entonces eso lo hago aquí en trade searches entonces aquí yo puedo buscar como veíamos nombres, dominios comandos ejecutados etcétera que era la pregunta que nos hacía alguien aquí por ejemplo vamos a mirar cómo se vio un archivo un archivo que se hizo una búsqueda entonces vamos a verlo aquí él me encuentra ese archivo que se llama el WSAT config.exe y me lo encontró en diferentes máquinas esto podría ser parte de una amenaza un paso previo en una amenaza y yo puedo entrar a tomar acciones como limpiarlo y bloquearlo de todas las máquinas o incluso puedo generar un nuevo caso de amenaza cuando hablamos de generar un nuevo caso de amenaza es que yo le puedo decir entonces a la inteligencia artificial que me lo analice que me entregue digamos para términos prácticos como me hizo para el ingeniero que hizo la pregunta el análisis de sandbox de esa de ese objeto que me lo analice y me diga cómo cómo está compuesto qué llaves de registro utiliza qué líneas de código maliciosas si va a direcciones en internet maliciosas en qué posesiones de memoria se ejecuta todo esto que me analice ese archivo y puedo incluso entrar a aislar la máquina cuando yo entro a aislar la máquina es microsegmentación entonces la aislo mientras hago el análisis para evitar que haya un movimiento lateral de la amenaza y lo puedo aislar directamente sobre la máquina esto también nos permite precisamente robustecer esas políticas de otra microsegmentación ahora yo también puedo mirar herramientas administrativas si se dan cuenta aquí yo lo que estoy viendo son PowerShell real o sea el PowerShell real de la máquina que está siendo utilizado en mi contra si se dan cuenta esta es de mi consola y dice yo lo que hice aquí fue ejecutar unos comandos unos scripts para bypasearme la política del PowerShell de ejecutar scripts como tal PowerShell por sí solo tiene una digamos una autoprotección para que no se ejecuten scripts pero eso es muy fácil de digamos de apagar si ustedes buscan cómo apagar la ejecución de scripts de PowerShell en internet en Google van a encontrar cientos de tutoriales de cómo hacerlo para digamos para poder habilitar herramientas de hacking y poder ejecutar scripts ya maliciosos entonces aquí si se dan cuenta yo en esa búsqueda lo que hice fue buscar precisamente esos comandos que yo puedo relacionar con una actividad maliciosa por ejemplo un usuario de contabilidad no tendría por qué estar apagando las capacidades de bloquear ejecución de scripts en su PowerShell no tiene por qué no habría por qué es actividad maliciosa es un presente que debe afectar a nivel de comportamiento de usuario a nivel de aquí no estamos hablando de malware aquí estamos hablando de unos comandos puntuales que se están ejecutando en el PowerShell que yo puedo entrar a controlar y de nuevo puedo aislar la máquina incluso puedo crear un snapshot forense lo que me va a hacer es que en el momento en el que yo creo el snapshot forense me va a generar un archivo con lo que ha pasado en la máquina desde el momento que creé el snapshot a 14 días atrás todo, todo todos los comandos que se han ejecutado en todas las aplicaciones en todos los servicios todas las conexiones de red todos los todos los servicios que se han iniciado que se han apagado todo, todo un snapshot forense de todo lo que se ha hecho en la máquina desde el momento a 14 días atrás y además tenemos esta funcionalidad de Live Discover que es muy poderosa lo que me permite por ejemplo hacer queries real por ejemplo de qué procesos se están ejecutando los PIDs de los procesos si la máquina tiene ciertas aplicaciones instaladas si no las tiene incluso mapeado con matrices de Mitrex para ver si hay comportamientos de técnicas y tácticas que yo pueda relacionar por ejemplo a un APT conocido o a un ataque por ejemplo que yo conozca que se haya hecho a banca que se haya hecho a entidades de salud etcétera yo puedo entrar a buscar todos esos indicadores de compromiso en tiempo real hacer un Live Query y mirar si existen o no aquí por ejemplo hay unos unos queries ya programados en el cual por ejemplo podemos ver qué procesos tiene una máquina corriendo en tiempo real dentro de la máquina entonces es bastante bastante poderoso y yo ya logro tener esos procesos o conocer yo podría entonces tomar acciones remotas directamente desde la máquina y esto de nuevo es muy importante para teletrabajo qué pasa si yo estoy detectando una actividad maliciosa por ejemplo en un PowerShell en la máquina de mi vicepresidente no se recomienda por ejemplo utilizar Team Viver utilizar RDP para hacer a nivel digamos del equipo de respuesta de amenazas desconectadas de pronto la máquina es herida pero el usuario no tenga acceso para dar permiso etcétera pueden pasar muchas cosas nuestra propia herramienta ya trae la capacidad que en todas las máquinas en las cuales esté instalada se levante para tomar acciones de respuesta acciones de remediación entonces yo simplemente veo la máquina en la cual quiero por ejemplo matar un PID de un PowerShell no es no es eliminar ni evitar la ejecución del PowerShell sino detecté un un ID un proceso ID de un PowerShell que está siendo utilizado en mi contra y yo puedo entrar entonces a través del del CMD de esa máquina aquí directamente desde la consola de mi solución estando el el analista o el 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 el usuario en su casa no están en la oficina ninguno de los dos cada uno está hoy en día por su por la cuarentena cada uno está desde su casa y él va a poder tomar acciones correctivas aquí va a poder entrar a matar procesos va a poder entrar a ejecutar scripts va a poder entrar a desinstalar software si es necesario instalar todo lo que podemos hacer desde el CMD que es casi todo con eh con capacidades de administrador va a poder entrar a hacerlo eh el 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 de la organización o sea la gente de respuesta de incidentes de la organización va a poder hacerlo aquí ahora de pronto somos una organización que no tantos eh analistas o también sean capaces de dar esta respuesta porque estamos hablando de amenazas sofisticadas de amenazas complicadas SOFOS a través de nuestros partners da ese mismo servicio nosotros tenemos en SOFOS un CECIR eh con un equipo analistas de amenazas de hunters de incident response agents que nos va a permitir dar esa respuesta en tiempo real entonces a través de la adquisición del DR si el cliente quiere se le puede incluso también dar esos servicios de CECIR para tener esa respuesta incidente mucho más económico que si el cliente adquiriera por ejemplo un SOC eh tercerizado que como vemos los servicios del SOC me van a dar en la mayoría de los SOCs por ejemplo colombianos solo a la detección de las amenazas no a la respuesta como tal al incidente en tiempo real nosotros estaríamos dando la detección y la respuesta al incidente en tiempo real que es lo que necesitamos hoy en día precisamente para este entorno de teletrabajo y con eso ya termino la presentación indicando por ejemplo todos los todos los diferentes eh eh de analítica de soluciones de endpoint que nos categorizan como la mejor solución de el mercado hoy en día disponible tú